Y si el pueblo quiere fiesta, yo se la voy a dar, se la voy a dar, da, da, da Si la gente pide fiesta, si el pueblo pide fiesta, se la voy a dar, da, da Tú tienes eso, yo tengo esto, si tienes pan y mantequilla pongo el queso Tú tienes eso, yo tengo esto, si tienes pan y mantequilla pongo el queso Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom, el pom pom Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom, pom 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 Oye, diga de playa bien chin, pa' salir vacilando por ahí Oye, diga de playa bien chin, con mi nena bailando por ahí En San Juan, salimos y la verdad es directo pa' Hawaii Si los tigueres me llaman, dicen que la que ha Pal de piñapolada pa' probar y vamos a celebrar Un, dos